Hola, mi nombre es Santiago Moyao, soy ilustrador de la Ciudad de México. Llevo trabajando y colaborando con Conacyt en el área editorial como ilustrador alrededor de dos años. En esta ocasión tuve la labor y el gusto de ilustrar el número de memoria histórica. Ilustrar las ciencias, tecnologías e innovación es un reto emocionante para mí, pues uno como ilustrador carga con la responsabilidad de funcionar como una especie de intermediario entre el público y el ámbito de la ciencia. Y la ilustración creo que tiene muchas ventajas a veces cuando la comparamos con la fotografía incluso, dado que también sugiere la intención que el texto está tratando de comunicar al público. En ese sentido, hay grandes retos porque, por un lado, buscamos referencias, buscamos cualquier tipo de forma, quizás incluso poética, para poder mostrar los temas. Y por otro, pues tratamos de hacer imágenes que sean contundentes y atractivas para un público general que a lo mejor pueda sentirse un poco distanciado del ámbito científico, pero que sin duda los textos que aborda este número son, creo yo, del beneficio para la mayor parte de la población, si no es que para toda la población. El número de memoria histórica quizás es el que más he disfrutado ilustrar. Para mí representó un gran reto, principalmente porque, a diferencia de otros trabajos en los cuales hay muchos elementos que son más abiertos a la interpretación, aquí creo yo que tenía que haber un cierto balance. Y al mismo tiempo, hay muchos de los artículos que tocan ciertos elementos que son un poco más abstractos, los cuales son interesantes porque se prestan a un tipo de dibujo o ilustración más libre. Para mí, que por lo general para los trabajos que realizo en las publicaciones del Conacyt y que me gusta usar formas sin contorno, en este caso me parecía que la línea podría ser un elemento principal y central en casi todos los elementos que hay ilustrados en la revista. El primer artículo, que es quizás el que abraza muy bien todos los textos de este número, y restitución, habla mucho sobre la importancia de darle lugar a las historias que han sido marginadas a lo largo del tiempo y que, de alguna forma, han implicado el silencio de muchas voces que conforman la historia nacional. Entonces, yo traté de usar la línea o el hilo como una especie de analogía para hablar de la historia, de esta línea de tiempo, ¿no?, en la cual múltiples fibras se pueden ir entrelazando, refiriéndose a estas fibras como las historias. Entonces, la línea podía ser para mí un medio que pudiera amarrar también gráficamente todos estos elementos como si fueran un recorrido que estuviéramos haciendo sobre la línea histórica, ¿no? En ese sentido, también es un número en el cual las referencias fotográficas y la búsqueda de recursos de archivo fue muy importante, puesto que, por ejemplo, cuando estábamos hablando del artículo de historia y de la cultura afromexicana, pues tuvimos que buscar imágenes que nos pudieran mostrar algunas danzas, como el baile de la artesa o la danza de los diablos, ambos de la zona de Guerrero, con el fin de también aportar algo extra a lo que estaba en el texto. El texto mismo abre las puertas a encontrar muchos recursos interesantes y fotográficos documentales que terminan colocándose en paralelo y acompañando el texto. Lo mismo se puede decir para el artículo sobre la identidad mexicano-americana, en la cual, de la misma manera, se buscaron algunas imágenes y referencias que pudieran mostrarnos cómo era la vestimenta de la población, bueno, de un cierto grupo de población mexicana, mexicano-estadounidense, en los 30, y también representar murales en un lugar llamado Chicano Park, en San Diego, California, que se encuentra debajo de una autopista, pero que conforma una colección de murales que hacen una representación de la cultura mexicano-americana, que creo que es sumamente importante. En otros casos, la ilustración puede ser un poco más libre, pero no por eso menos cuidadosa. Por ejemplo, cuando hablamos del artículo de los feminismos en México, recibí mucho apoyo del equipo editorial para tratar de cuidar que fuera un artículo que pudiera representar la fuerza de este movimiento, las evoluciones que ha tenido, usando la marea y las olas. Evidentemente, las olas son una representación metafórica y literal de lo que han sido los movimientos en México, y la evolución de los mismos, tratando también de tener una perspectiva reflexiva sobre el tema y ser cuidadoso también con un tema que es de suma importancia y que permea a toda la nación. Creo que también aborda una parte no solamente puntual, o por decirle, de hechos, sino también una parte quizás incluso filosófica que tratamos de abordar en el número con los artículos que abordan el Archivo General de la Nación y la evolución de un centro, pues de una cárcel que se termina convirtiendo en el Archivo General de la Nación y que de alguna manera se vuelve un centro que protege y cuida la memoria de los mexicanos. Y a la vez ofrece medios de acceso a través, por ejemplo, de memórica de manera digital para poder revisitar y evitar el riesgo del olvido, que es lo que creo que está en juego y que se aborda a lo largo de este número. Entonces, para mí ha sido muy grato poder hacer este trabajo, darle de alguna manera una imagen gráfica a estos diferentes artículos que creo que tocan una gran variedad de temas y todos deberían de encontrarse cuando hablamos de la historia de México. Y creo que al final es uno de los esfuerzos que se suman precisamente con la intención de lograr una restitución digna a la historia que necesita ser contada y que lamentablemente a veces ha quedado un poco marginada, pero que hoy es importante poner en el centro. Gracias. 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 Gracias.